Amigos de Quién, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Pues en este tiempo en el que todos tenemos que guardarnos en casa es un verdadero placer y le agradecemos infinitamente a María León que se conecte con nosotros a través de este FaceTime. Muchísimas gracias, María. Qué gusto saludarte y pues cuéntanos un poquito, por favor, cómo estás viviendo esta cuarentena, qué estás haciendo, cómo, qué le recomiendas a la gente también, ¿no?, para este tiempo de encierro, pues, hacer en casa. Bueno, pues, primero muchas gracias, Eduardo, por esa entrevista. Gracias a toda la gente de Quién. Sabes que de pronto toda esta vorágine de situaciones alrededor de lo que está sucediendo, de pronto a todos nos agarra un poco desprevenidos. Pero de alguna manera el encierro se ha convertido en muchas cosas. Sí en un momento solidario, sobre todo las personas que podemos quedarnos en casa. Hay mucha gente que no puede, que vive un poco al día y que de pronto pues trata de acudir, podemos quedarnos en casa. Se ha convertido también en un reto de todo, de organización, de reflexión, de automotivación, de imaginación. Y está bien, creo que de alguna manera también está bien, porque nos centra, nos pone en otra situación, en torno a nosotros mismos. Y, pues, nada, o sea, a nivel personal, la verdad, los primeros dos días que tuve de aislamiento fue un poco intensiva, de que estaba muy cansada y muy dolorida, porque llevaba meses trabajando para mi Metropolitan y se juntó con la grabación de Pequenos y Gigantes y se juntó con la parte más demandante, que era el teatro, ¿no? Entonces me dolía todo el cuerpo, estaba muy cansada de la voz. Entonces los primeros dos días prácticamente fue así de, me meto a mi cama y no salgo. A partir de ahí ya empieza la imaginación, ¿no? Ya te acabas de todas las aplicaciones que hay. Y creo que algo bien importante que a veces se nos olvida, a veces nos olvidamos mucho porque en redes sociales a todos nos gusta estar vientos, nos gusta que nos vengan guapos, arreglados. Pero viene esa parte de que de pronto este aislamiento también puede ser un poquito peligroso, porque a veces el no tener una rutina establecida, pues, te hace querer meterte a la cama y no salir, ¿no? Y lo he platicado con varios amigos que de pronto me dicen, es que no me dan ganas ni siquiera de levantarme y ya me la paso viendo series o me la paso acostada o solo quiero comer. Y para mí el crear mi propia rutina se ha vuelto súper importante. Entonces yo les recomiendo que si de pronto están en este plan de poderse quedar en casa, apliquen una rutina y escríbanla, ¿no? O sea, me levanto, no sé, si quieren levantar tarde, me levanto a las nueve y media de la mañana, me pongo a hacer cuarenta, cincuenta minutos de ejercicio, me pongo un horario para desayunar, luego pongo un horario para bañarme, bla, 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 y aunque no te pongas guapo, no te maquilles, no te sexes el cabello, lo que sea, sí te bañas y sí te pones algo de ropa, que no sea el pants o la pijama con la que estabas, ¿no? Y de ahí te pones a leer, algo que no sea sentarse a ver la televisión, no importa si es hacer un crucigrama, armar un rompecabezas, o sea, algo que te ponga como al tiro, ¿no? Te ponga a trabajar. Después de eso ya puedes organizar hasta tu hora de comida, o si vas a cocinar, meterte a ver recetas, de ahí en la tarde puedes hacer hasta un FaceTime con amigos y ponerse de acuerdo para hacer como lo que estamos haciendo tú y yo, Eduardo. Y luego de ahí también organizar algo para que sea un poco creativo, te puedes poner a bailar en tu casa, puedes hacer otra sesión de ejercicio. La idea de todo esto es que tengas una rutina propia que te motive a levantarte al día siguiente, porque si no se convierte en una situación riesgosa y muy cercana a la depresión y no queremos aislarnos de una enfermedad para caer en otra. Claro. Oye, en ese sentido, ¿cuáles son esas cinco cosas que no te pueden faltar en esta cuarentena? Uno, mi perrita. Tengo una perrita adoptada que siempre que le quiero hablar nunca aparece y cuando no la busco se me trepa encima, entonces en algún momento a lo mejor aparecerá para que la conozcan. Dos, un libro. Tres, mi tubo. Tengo un cuarto, así un oda, el pole dance, ¿no? Pero para mí es súper importante porque aparte de entrenarme me gusta, me divierte, ¿no? Mi guitarra y sin duda, obviamente, el celular. Ok. ¿De cuatro o las llaves de las cinco? Creo que falta una. Creo que falta una. La cocina. Soy fan de la cocina. Oye, en ese sentido, preguntarte un poco acerca precisamente del pole dance. ¿Cómo has logrado, ¿no?, en este tiempo que estás dedicada a ella? Hay otras artistas que también ya habían hecho lo propio, como para un poco quitarle el tabú, ¿no?, a esta disciplina que además es súper completa y que te ayuda en todos los sentidos, ¿no? Porque es baile, porque exige también en ejercicio. ¿Cómo ha sido para ti esto de ayudarle a la sociedad a irse quitando estos tabús que tienen, ¿no?, respecto a esto y, bueno, tener en tu casa este, pues, este alitar, digamos, así, también es como importante, ¿no? Pues, mira, la verdad es que en un principio, la primera vez que lo vi, yo lo vi con una artista que se llama Felix Kane, que ahora que tenemos tiempo si quieren buscarla en Instagram son unas cosas maravillosas y yo estaba en el tour de Michael Jackson, este tour que hizo Circo de Soleil post-mortum, ¿no? Y cuando la vi dije, ¡guau!, ¿qué onda con esto? O sea, tiene todo, tiene la flexibilidad, tiene la belleza, tiene el arte de la danza, pero también la fortaleza y la sensualidad y eso me generó como una cuestión muy poderosa. Y cuando yo lo empecé a hacer, no te voy a mentir, yo también tenía un poco ese prejuicio y ese temor de lo que fueran a pensar, porque no conocía este deporte a fondo ni conocía lo que significaba y no me imaginaba lo que me iba a regalar como persona, como atleta, a nivel de inspiración, a nivel espiritual. Entonces, las primeras veces que fui a las clases, pues azoté como rezo, o sea, así al principio fue así un fracaso rotundo, porque no está fácil. Aparte estaba toda moleteada y dos que tres veces dije, yo creo que esto no es para mí, pero me aferré porque soy bien terca y soy muy cabezona y me gustan mucho los retos. Entonces me compré uno luego luego y lo puse en mi sala. Y una vez que empecé a practicarlo y a entender lo que estaba haciendo por mí, me di cuenta que no solamente estaba luchando contra mis propias limitaciones físicas, sino que aparte el hacer este deporte empiezas a luchar con un prejuicio común de lo que significa hacer la danza alrededor del polo, ¿no? Y la verdad es que el primer día que subí mi video, que fue el 13 de octubre de 2016, creo que fue, me daba mucho miedo. Dije, ay, no sé qué vaya a pasar, pero lo voy a subir. Fue un experimento. Y el primer día recibí comentarios de todos, ¿no? O sea, era como 50-50 comentarios negativos. La mayoría fue que eran por parte de mujeres, ¿no? Así de, era lo único que te faltaba, subiste al tubo, ya andas de piluja, ya no sé qué. O sea, palabras súper ofensivas que, uno, no tenían nada que ver con lo que yo hago. Y dos, que desacreditaban todo el esfuerzo que existía en esa disciplina. Entonces, ojo, de pronto, hombre, o sea, no sé, como que me hirió, ¿no? Y después empecé a recibir comentarios de muchas mujeres que empezaron a hacerlo porque yo lo hacía. Y eran por los comentarios positivos, comentarios esperanzadores sobre su propia situación anímica, en pareja, de su autoestima. Entonces, dije, guau. O sea, por un solo comentario que yo reciba de parte de alguien que se inspiró por lo que yo hago, por ese comentario yo lo voy a seguir haciendo. Y desde entonces lo he mantenido como algo que subo constantemente a mis redes. Y ahora el 90% de los comentarios son positivos. Y el otro 10%, que a lo mejor no, está regido por la ignorancia, por gente que no conoce el deporte, por gente que nunca se ha acercado. Y entonces eso me da una cosa en el corazón linda, ¿no? Y bueno, ahora que de pronto tienes a un artista mainstream, como J-Lo, que lo hace en el Super Bowl, de pronto, pues aunque uno lo haya hecho antes y hubiera otras mujeres antes de mí que ya lo hacían, esto también abre una brecha importante para que la gente también lo ubique como una parte artística dentro del espectáculo. Y obviamente, bueno, sé que ya se pospusieron un año, pero también era el primer año que podrán ser aparte de las Olimpiadas como deporte de exhibición. Entonces ha sido un camino arduo. Y yo me siento orgullosa de seguirlo publicitando en redes porque ha traído mucho más aciertos, mucho más recompensas que cualquier otra cosa. En ese sentido, me gustaría preguntarte, María, también un poco acerca de justo esto, ¿no? ¿Cómo también esta disciplina te ha ayudado a seguir creciendo ahora que estás en Chicago, que es una obra que realmente demanda muchísimo? También, ¿cómo ha sido esta química que tienes con Vivi Galitán? Hemos podido verlas a las dos en el escenario y pues se complementan. Ambas tienen materia de actriz y también de bailarinas, que eso también es bien importante, ¿no? Y la parte vocal, María, siempre la gente te alaba mucho en ese sentido. ¿Cómo ha sido también cuidar la voz, no? En este tiempo, pues que, pues, bueno, estamos atravesando precisamente una crisis que afecta a las vías respiratorias. Entonces, ¿cómo cuidarse? ¿Cómo has logrado también tú en ese sentido aterrizar un poco? Y también quedarse en casa, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido? Porque de pronto, si no, este encierro, pues, obligado, sí es de pronto complicado, ¿no? Pues, mira, yo creo que Chicago, para cualquier persona que ama la comunidad musical y que su sueño es seguir haciendo teatro en la vida, es un sueño realizado. Pero este sueño viene con muchas responsabilidades. O sea, Chicago es una obra sumamente complicada, sumamente demandante en todos los admitos que comentas, ¿no? Desde la parte dancística, que la danza fosí, pues, es súper ajena, sobre todo a los latinos, porque en México, pues, no me ha tocado ninguna escuela que sea especialista en este estilo. Obviamente me tocó bailar ballet, me tocó bailar jazz, pero el fosí, fosí, si acaso alguna clase aislada, algún curso, es un estilo que es súper ajeno, ¿no? Y un poco desconocido. Y es dificilísimo, con todo y que parece que no haces nada, que esa es la belleza del fosí, todos tus músculos están trabajando. Y Gary Christ, que es justo el coreógrafo de Chicago, que vino a montarnos esta apuesta, nos decía, el mejor entrenamiento para el fosí es el cross-training. O sea, así de demandante es. Por otro lado, la parte artística y actoral, híjole, Roxy Hart ha sido un regalo de vida, de verdad. Así, creo que es uno de los papeles que más reto me ha traído dentro de mi carrera. O sea, generarle esta empatía a una asesina infiel, mentirosa, aprovechada, que de pronto me choca ponerle todas estas descripciones, porque al final no la conforman todo esto, ¿no? Es un poco lo que genéricamente sucede cuando tú ves a una persona así, pero generar una persona entrañable, que no tiene filtro, que de pronto todo lo hace por ilusión, todo lo hace por un sueño, y no sabe las consecuencias de sus acciones, ni con los otros, ni con ella misma, ha sido de mucha valentía. Me ha convertido en una mujer y en una actriz más permisible, ¿no? Y eso me encanta, porque de pronto, si es un personaje que estaba dentro de la comedia, pero que todo lo que vive ella es súper en serio, un poco su tragedia se convierte en la comedia para las demás personas, pero por eso es tan real, por eso es tan difícil, porque tiene que ser auténtico todo el tiempo, ¿no? De pronto sí, pasa por un asesinato, un juicio, el cumplimiento del sueño, la cárcel, la infidelidad, la pérdida absoluta, donde de pronto este personaje tiene 20 segundos durante toda la obra en la que por primera vez se desgarra y llora, y se convierte en un vacío absoluto su vida, y es tanta su necesidad de sobrevivir, que lo recupera, o sea, son 20 segundos en los que se rompe y tiene que volver a fortalecerse. Entonces ha sido un regalo, de verdad, no sabes todo lo que me ha dado como actriz, y también el teatro, sabes que como hay una repetición constante, hay que tener esa habilidad de tenerlo vivo, de mantenerlo fresco, de que aunque haya mucha repetición, no suene, no se sienta algo repetido, se sienta como una primera vez, ¿no? El monólogo, que es súper difícil romper la puerta a pared, y de pronto tener este espacio de improvisar, y generar un monólogo diferente cada noche para la gente que vuelva de pronto encuentre sorpresas nuevas. No sé, te digo, o sea, solamente contártelo me da mucho vértigo, ¿no?, de todo lo que se ha pasado para llegar a estos personajes, y compartir el escenario con Vivi Gaitán, que de pronto atrás somos comadres, y nos reímos, y también compartimos esta otra parte de Pequeños Gigantes, ya somos así de vámonos a Pequeños, vámonos al teatro con Madrid, ¿verdad?, pero en escena ser estas archienemigas que de pronto se retan y se bufan, ¿no? Así aplica la de qué perra, qué perra mi amiga, pero yo soy más que tú. Entonces ha sido muy divertido, o sea, trabajar con Vivi Gaitán, trabajar con Michelle Rodríguez, con Marquito Zunino, que se acaba de sumar, que la hizo en Broadway, Pedro Moreno, Pepe Navarrete, que es un Mr. Hart, Amos Hart, súper adorable, y que hemos vivido momentos súper catárticos dentro de la escena y fuera de ella. Es una maravilla, o sea, tenemos un ensamble, de verdad, a mí me tocó verla en Broadway, y con todo y que no me ha tocado verla aquí porque no he bajado, hemos dado todas las funciones, esos personajes que te cuento yo, no hemos tenido alternantes, los veo trasambalinas o de pronto estando en escena y la verdad es un ensamble que supera por mucho todas las versiones que he visto. Ok. Oye, María, en ese sentido también preguntarte un poco acerca de, digo, sé que la moneda está en el aire, todos estamos, ¿no?, muy inciertos sobre lo que va a suceder, pero ¿a ti qué te gustaría en el momento en cuanto se termine esta cuarentena? ¿Qué quieres hacer? ¿A quién quieres ver? ¿A dónde quieres ir? Ah, mira, quiero ir afuera de mi puerta, ya no me importa a dónde. Mira, la verdad, yo siempre trato de ponerme súper positiva, al final creo que una de mis responsabilidades como figura pública sí es, y la he acatado con mucho cariño, es generar esta parte positiva de opciones, ¿no?, que una rutina no sé qué, que todo se puede, que palabras de aliento, que todo, pero si puedo hablarte desde esta parte vulnerable del ser artista, de depender de espacios públicos para poder trabajar y para poder hacer no solamente lo que me gusta, sino lo único que sé hacer y el único ingreso que tengo, pues, es bastante triste. Yo tuve que posponer mi metropolitán por el que había estado trabajando más de seis meses para octubre y aún así todo es incierto, como tú lo dices, ¿no? Parar así de freno a Chicago, de pronto el lunes 16 teníamos una función especial, ya estando en el teatro se nos avisó que se iba a parar, ¿no? Entonces, nos dejaron ahora así que peinamos el borotado si no sabemos tampoco qué vaya a pasar con Chicago. Todos tenemos la esperanza de que todo regrese a la normalidad, pero sabemos que lo más importante y por lo que lo hacemos es por la salud de las personas, ¿no? El bienestar común y eso es más importante, o sea, yo amo a mis seguidores, amo a mis fans y no pondría en riesgo para nada su salud ni la salud de la gente que ellos quieren y de sus familias por un show, por algo que yo quiero, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, hay una tristeza, hay una incertidumbre con la de todo el mundo y este, pero al final mi labor es tratar de generar este entretenimiento aunque sea desde casa, aunque sea a través de las redes sociales. ¿Qué quiero que pase? Quiero que se reabran los teatros en cuanto se pueda, quiero que la gente vaya a ver mi Metropolitan, quiero empezar una gira con este nuevo tour que tengo, quiero ir a ver a todos mis amigos que de pronto pospusieron también sus conciertos, quiero ir a Las Vegas a ver el show del Vida, o sea, quiero muchas cosas, obviamente, y a veces de pronto el encierro nos ayuda también a reflexionar y a valorar las cosas que se tenían antes, ¿no? Principalmente la salud, la unión, la familia, yo tuve mi último contacto con personas el miércoles de la semana pasada, y justo estuve en un foro de televisión donde en esa empresa se encontraron varios casos de coronavirus, entonces, de alguna manera, yo todavía tengo 14 días de observación para saber si de pronto voy a presentar síntomas o no, o lo tengo o no lo tengo, ¿no? Es también ese riesgo que hubo antes de saber en qué momento se debía parar, ¿no? Entonces, tampoco he podido ir a ver a mi familia, ¿no? Mis papás son personas vulnerables por la edad que tienen, y toda la gente que quiero, pues tampoco quiero exponerlos antes de que pasen estos 14 días. Entonces, también viene esa parte de sacrificio de decir, pues sí, estoy aquí en la casa, hago mi rutina como puedo, gracias a Dios tengo una perrita que me ladre, pero un poco también es combatir esta soledad, que yo sé que no soy la única persona que la está viviendo y es por eso que a través de ese chat y a través de la gente que de pronto no me sigue y a través de ese tipo llegar a ellos, pues también podemos conectar a través de eso, ¿no? De esa situación. Oye María, ¿tienes miedo ahora con esta posibilidad de que esté la enfermedad? Afortunadamente hemos visto que los casos, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud han dicho que la gran mayoría de la población tendrá prácticamente no síntomas o será una gripa muy fuerte, pero cómo también estás viviendo esta expectativa que realmente quizá lo que tú estás viviendo lo estás viviendo hay mucha gente que también subo en este momento, ¿no? Que tiene como ese riesgo, ¿cómo lo enfrentas? ¿Qué le dices también a la gente que está en este mismo momento padeciendo esto que tú, De esta, pues esta incertidumbre realmente. Claro, pues yo creo que lo más importante es no entrar en pánico y no estar todo el tiempo alerta de cómo me siento si estoy respirando bien, o sea, creo que si en algún momento llegan los síntomas van a llegar de una manera contundente, ¿no? O sea, serán muy claros, pero por lo pronto creo que la parte anímica es muy importante para mantener las defensas arriba y la parte de alimentación, ¿no? Yo soy súper juzguera y sí me cuido mucho porque hago mucho ejercicio, pero me encanta comer a veces ahí mis, mis este, cheat meals, como les llaman, ¿no? Entonces en estos días he tratado de llevar una alimentación como más saludable, ¿no? O sea, muchas frutas, muchas verduras, yo tengo una alimentación que de pronto como pescado solamente una vez a la semana y la mayoría del tiempo mi alimentación pues es más basada en plantas, entonces como que eso me ha ayudado a mantener mi salud muy bien, mantener mis, este, mis defensas estables y eso de alguna manera también ayuda a combatir cualquier cosa que vaya a llegar, ¿no? Que si llega pues va a ser un poco inevitable, pero creo que la parte anímica es muy importante, ¿no? Si de pronto tenemos todo el tiempo este temor y no nos cuidamos y nos bajoneamos, eso puede ayudar a que nuestras defensas no estén tan fuertes como quisiéramos, así es que tratemos de comer muy bien, este, tratemos de hacer ejercicio, de mantenernos optimistas, de buscar, si estamos solos como yo, que de pronto si la soledad está cañona, de pronto conectar a través de FaceTime o en redes sociales y yo espero pronto hacer un live y compartir música, ¿no? Al final creo que la música tiene esa misión de conectar y no quiero que solo porque se cancelen los conciertos y desaprovechar la oportunidad de hacerlo a través de un live. Oye, sé que además también una manera padre de estar, ¿no?, como ocupando la mente es, por ejemplo, a ti que te gusta tanto la cocina y que pues por ahí tienes recetas que igual podrías compartirnos ahora y a todos los amigos de quien, ¿no?, para saber pues algo rico, como también entretenernos haciéndolo y pues después disfrutándolo, ¿no? Sí, y te voy a decir por qué, mira, para mí a veces el estar sentada frente a la televisión o ponerme a leer o no tener algo que hacer de pronto me genera un poquito de ansiedad y yo sé que hay mucha gente también, entonces en esta cuarentena no caigamos en el monchis este eterno que de pronto a lo mejor nos va a subir unos clitos o no va a ser tan saludable, entonces lo que yo quiero recomendarles y lo que a mí me ayuda mucho y me entretiene y es saludable y está rico son los raspados, ¿no?, y sobre todo porque está haciendo un chorro de calor, o sea, de pronto así me vuelvo loca porque no sé ni cómo refrescarme aquí en su casa y de pronto eso hago, ¿no? Entonces, miren, les voy a pasar primero los ingredientes, yo les voy a hacer un raspado de plátano de mango, entonces tengo mango partido en cuadritos, un poquito de jarabe de agave o puede ser miel de abeja, lo que ustedes quieran, un limón y un poquito de chilito, puede ser miguelito, tajino, o sea, chilito que a ustedes les guste, sin acá, y yalitos, entonces, mira, déjame llenar esto de hielos para que nos nos derrita, hay muy bien, hay muy bien, hay muy bien, si era licuadora, batidora, lo que tenga, pues vamos a triturar, mezclar, batir, voy a lavarme las manos súper rápido, porque aquí todo está limpio según yo, pero los molos me tocan. Es súper importante justo esto que nos dice María, antes de preparar cualquier alimento, antes de entrar a la cocina, es bien importante la cocina, pues sigan estos consejos que nos está dando ella, y pues bueno, ahora seguimos en esta preparación de este raspado riquísimo que seguramente va a quedar de mando, y bueno. Yo me daba las manos y canto el coro de Se te salió mi nombre. Se te salió mi nombre mientras tu nace estaba, porque tú me casas conmigo, con su cuerpo en tu cama, se te salió mi nombre y ya me lo esperaba, porque yo sé que miras escondido, aquellas fotos que me tomabas, listo. Eso debe durar, el lado de manos, un coro de Se te salió mi nombre. Es súper, ayer te haces un poco bien importante, amigos, ya saben, así que canto lo que se derrotaba. Exacto. Oye, ya tengo mis manos limpias, entonces con las manos voy a agarrar el hielo y lo voy a presionar como en una copita, ¿no? Para que te quede así parecido al raspado que te dan en las esquinas súper rico. Entonces, me quedo así y lo meto en un vasito. Ajá. Ahí está. Entonces, mira, tengo aquí ya mi raspado. Ok. Yo siempre tengo que aclarar porque te voy a decir la verdad. Yo soy súper, súper alburera, Lalo, pero muy, muy alburera. Entonces, y eso, pues no es de gratis. la verdad, cuando estaba en mi banda que eran puros hombres, de pronto, dentro de una conversación masculina tienes que poner a veces la bala, el parche antes de la bala. Entonces, yo siempre digo sin acá. Cuando me refiero a un raspado, tengo que decir que sin acá porque ya mi cabeza me traiciona. Muy bien. Entonces, ya después de que saqué todo el hielo, voy a meter unos cuadritos de mango en la batidora o en la licuadora, lo que tengan. Y aquí mismo le voy a echar un limón. Ahora, pueden hacer un raspado como más cero y dulce o un raspado dulce-dulce. Si les gusta más dulce-dulce, le ponen un poquito de miel de agave. Ok. Un poquitito. Porque ya el mango ya es dulce, pero bueno, para que no sepa poste, ¿no? Y voy a echar el limón. Aquí parto el limón. Le pueden poner medio limón o le pueden poner un limón entero. Como les guste más, es muy al gusto de la fe. A mí como me gusta mucho el acidito, sí le voy a poner el limón completo. Ahí voy. Ya está. Ahí va el limón completo. Listo. Entonces, soy súper torpe en la cocina, o sea, me gusta mucho cocinar, pero no soy experta. Tengo un canal de YouTube con recetas que pueden seguir ahí, se llama Comeleones, pero no soy nada así prolija de la cocina, la verdad, solo la disfruto. Y después de que tengo todos mis ingredientes aquí, los voy a latir. Listo, listo. Me va a quedar como una colpita súper rica. Y entonces, se la voy a echar al raspado, así, y el toque final que es mi favorito. Un poquito de chile o mochito, como ustedes sientan. Y luego le metemos la cucharita sin acá, para que se mezcle súper rico. Y entonces, mira, esto te entretiene, es saludable, no tiene muchas calorías. ¿Lo hicimos en cuánto tiempo? No sé, en menos de cinco minutos. Y este, y la verdad, está súper rico. Buena petita. Está rico. Pueden hacerlo de mango, de sandía, de cualquier fruta que tengan en casa. Oye, María, en ese sentido, con esto que estás disfrutando ahora, ¿no? Con este cambio también de las actividades, de la agenda, ¿cómo te has descubierto a ti misma? ¿Qué has descubierto de ti? Porque de pronto, el encierro y la soledad también nos ayudan mucho, ¿no? A descubrir esa parte. Sí, sí está cañón. O sea, he descubierto que soy una persona que no me gusta mucho estar sola. O sea, de pronto sí, disfruto mis momentos. Todo el día, siempre que estoy, bueno, en la cotidianidad de la rutina normal, soy una persona que me levanto temprano, que hago ejercicio, pero que salgo a tomar mis clases, me gusta comer con amigas, o amigos, y todo el tiempo tengo una vida conviviendo con personas, ¿no? O con mi equipo, o con la gente del teatro, y no había dado cuenta de la poca cantidad de tiempo que realmente estoy sola. y ahora que me ha tocado pues este aislamiento, de pronto un reto importante también es soportarse a uno mismo, ¿no? O sea, entender, ser paciente, ser tolerante, entender qué cosas tienes que trabajar, ¿no? y ponerte a trabajarlas, porque no solamente es hacer lo que me gusta, sino hacer lo que siento que tengo que hacer para ser una mejor versión de mí. Y soy súper exigente, súper exigente conmigo misma, entonces de pronto se convierte en una lucha así de María contra el sargento, digo que el sargento león es mi alter ego, pero ha sido importante, ¿no? Para aprender a ser tolerante, a ser paciente, también aprender a descansar, porque si bien dentro de toda esta rutina que yo me pongo todos los días, es muy raro para mí poner un descanso, porque para mí un descanso es hacer otra cosa diferente a la que es mi trabajo, ¿no? Pero también no lo he logrado muy bien, pero he puesto momentos en los que no hago nada, así, no hagas nada, y de pronto también aíslo un poco el celular, ¿no? Y lo dejo ahí, y me cuesta mucho trabajo, porque te digo, me cuesta mucho estar sola, pero creo que también es importante aprender a cerrar los ojos, a respirar, a estar en el ahora, en el presente, porque uno tiene mucho a futuriar, ¿no? Ah, es que cuando esto pase, bla, 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 o es que antes yo hacía, y de pronto estas dos cosas nos generan dos sentimientos que nos dan mucha ansiedad, o sea, por ejemplo, el pasado de pronto nos tiende a dar para abajo, ¿no? Nos da depresión, y el futuro nos da ansiedad, y de pronto el estar en el presente, cuando lo logras, sí puedes lograr un momento de paz, en el que no estás preocupada por nada más que por estar, y eso es algo que me ha ayudado mucho este aislamiento a aprender, lo estoy batallando, o sea, no es algo que he logrado ya que te digan, no, ya soy de Enfregona para la meditación, no, pero estoy trabajando, y ha sido importante darse cuenta. Antes agradecerte el tiempo que compartiste con nosotros, pues nada más, si esta situación lo permite, evidentemente, retomarás el Metropolitan, estás igual a la espera de saber qué va a pasar con Chicago, ¿cuáles son los planes, digamos así, que podrían seguir a partir de ahora? Pues, lo más importante cuando acabe todo esto es que se pudo reagendar el Metropolitan para el 10 de octubre, y la gente que ya tenía sus boletos, esos boletos ya son válidos para esta siguiente fecha, y la fecha por lo pronto sigue a la venta, entonces pueden conseguir sus boletos para el 10 de octubre. Lo de Chicago, pues todo es súper incierto, o sea, en el teatro es mucho más difícil porque las temporadas son más cortas, entonces no sabemos qué va a pasar, pero si así es, pues sería un regalo poder regresar a esta que es la mejor compañía con la que he estado en mi vida. Y, bueno, en unas tres semanas más o menos, parece que se va a reprogramar las grabaciones de Pequeños Gigantes que también se suspendieron obviamente por esta circunstancia, y espero que pase lo que pase pueda retomar mi gira, ¿no? Tuve algunos castings y algunos planes a futuro que todo se pospuso obviamente por esta situación, pero al final pues es lo único que sé hacer y estoy en casa preparándome para que cuando esto termine estar lista para la oportunidad que venga, ¿no? Y tratar de estar a la altura de las circunstancias. Perfecto. María, te agradezco muchísimo el tiempo, gracias por compartir esto con nosotros, todo lo mejor, toda la luz para que esto que venga sea muy pasadero y esta soledad también pase rapidísimo. ¿Amigos de quién? María, ¿algo más que quieras decirle a todos nuestros? Pues primero agradecerte, Eduardo, por la oportunidad de platicar con toda la gente que los sigue, que los lee, que los ve, motivarlos, o sea, que si de pronto no encuentran por dónde empezar a hacer ejercicio, tengo algunas rutinas en mi canal, está el régimen de la Sargento León, que son rutinas de ejercicio, está Comeleones, que son recetas de cocina, también en mi Instagram estaré subiendo algunas cosas y nada, cuídense mucho, lávense bien las manos, traten de no salir, coman saludable, permítanse sus gustitos, pero no dejen de cuidar su salud. Les mando muchos besos y nuevamente, Eduardo, muchas gracias a ti. Mil gracias María, amigos de quién, gracias María por estar con nosotros y a todos ustedes también por estar con nosotros, que tengan dentro de lo que cabe evidentemente la mejor de las cosas, cuarentenas, estemos siempre todos animados, que esto seguramente también va a pasar. Muchísimas gracias María, muchísimas gracias a mí de quién, nos vemos la próxima.